Virus del Edén es el nuevo libro gratuito del pastor Alfonso Ropero. El pastor Alfonso Ropero, durante casi 20 años, decidió entregarse a la investigación y a la escritura. Es ensayista, filósofo y teólogo. Lo que comenzó siendo un artículo llamado Los Virus del Edén, ¿Qué tiene Dios que ver en todo esto?, se convirtió en una serie y finalmente en su más reciente libro. El autor decidió poner su libro a disposición de todos y de forma gratuita con el único propósito de que sirva de orientación y ayuda en medio de este drama planetario que está haciendo la pandemia del coronavirus. El doctor Alfonso Ropero escribe desde la fe, pero desde una fe que busca entender, que se hace preguntas, que no se contenta con las típicas respuestas. Por ello escribió este libro con características únicas que puede estar al alcance de todo aquel que lo desee. El doctor Alfonso Ropero, bienvenido nuevamente a nuestro programa Hechos y Crónicas. Gracias, es un placer. Revisando el libro en detalle, porque para un periodista es una fuente de información inmensa. Creo que todos los periodistas deberían leerse de manera detallada cada uno de los puntos, a las fuentes del libro, porque es muy importante, por qué la gente tiene que leer los virus del Edén. Pues según algunos han dicho, porque quita muchos mitos sobre esto del Dios que viene aquí a aterrorizarnos con una enfermedad, nos muestra temas que no habían sido tratados desde un putista cristiano, como es el tema de los virus. Entonces es un aviso, un aviso de que hay que informarnos, de que hay que estar abiertos a dejarnos enseñar, sobre todo de rendirnos ante la evidencia. Entonces en este libro se documenta esta parte, se documenta todo lo que tiene que ver con las enfermedades zoonóticas causadas precisamente por la deforestación, también por el tráfico de animales exóticos. Entonces todo es lo que tiene que ver con las posibles enfermedades víricas o de virus. Está documentado, que es un libro pequeño, pero hay muchas. Yo traté de cada frase, digamos, documentarla con una referencia a grupos científicos que están investigando lo que estamos diciendo y se hacen ver todos los elementos que han contribuido a la formación de esta pandemia y se analiza todos los aspectos económicos también. Entonces luego desde el punto de vista cristiano se da la visión realmente cristiana que no es la pagana, ese del Dios colérico dispuesto siempre a castigarnos. Se ve el Dios Padre del que habla el Señor Jesucristo, como Él mismo es un Dios que antes que condenar busca la salvación. Si los virus se revelasen contra nosotros no duraríamos ni un minuto con vida. Por eso hay que respetarlos, hay que conocerlos y hay que hacer caso a los científicos y a los que están estudiando el tema. ¿Usted cómo ve el mundo después de esta pandemia? Bueno, ahí yo como lo veo no puedo decir mucho porque es que el futuro no está escrito y todo es muy rápido, los cambios se producen con mucha rapidez, cosas que no esperábamos aparecen en la escena. Y claro, quizá hay el pesimismo que a veces tenemos los cristianos o yo mismo sobre el ser humano es que no aprende. La historia se repite, tropezamos en la misma piedra, me refiero al ser humano. Lo bonito sería pensar que esto nos vaya a enseñar a ser responsables y a ser más solidarios, más agradecidos aquí en España, imagino que también allí en Colombia. Pienso que vamos a salir porque ha habido peores que estas en la historia, pero de momento sí va a haber un tiempo para algunas familias de crisis y de ahí la mayor necesidad de que todos actuemos, y más como iglesia de un modo comunitario, buscando demortiguar esas pérdidas, esa soledad o esa pobreza. Entonces, quiero creer que si no a nivel mundial, si a nivel particular, ojalá y esa sensibilidad se note. Doctor Alfonso Ropero, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Hechos y Crónicas. Para mí un placer volverte a ver y volver a estar contigo, aunque sea en la distancia, pero el placer es mío y también el honor. Si quieres ver la entrevista completa con el pastor Alfonso Ropero, búscala en nuestro canal de YouTube, Hechos y Crónicas TV. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides que somos Hechos y Crónicas TV.